El día de hoy se realizó una investigación de modelos de negocios emergentes en la actualidad. Primero que nada, se investigaron cuatro tipos de modelos de negocios. Crowdsales, crowdsourcing, crowdfunding y freemium. Crowdsales es una manera nueva que empresas utilizan de parte algo llamado cryptocurrency para poder otorgar tokens que representan acciones o capital a una empresa. Esta genera ingresos mediante pequeñas comisiones de parte de las empresas que utilizan las mismas para promocionarse. El crowdsourcing consiste en externalizar tareas que tradicionalmente se realizan por empleados de una empresa, dejándolas a un grupo de personas de una comunidad a través de una convocatoria. Estos no necesariamente generan ingresos para el solicitante, sino ahorra tiempo y dinero y a la vez se obtiene un nivel de satisfacción más alto por el trabajo realizado por lo general. El crowdfunding se puede decir que es una desintermediación financiera por la cual se contactan distintos empresarios para presentar proyectos, en la cual demandan fondos presentando ciertos valores. Como estos generan ingresos, mediante el hecho de pequeñas donaciones realizadas a los empresarios por parte de los usuarios de la página web. Al realizar estos donativos se puede obtener algún tipo de recompensa. El freemium es el modelo de negocios que ofrece servicios básicos para una aplicación de manera gratuita. Sin embargo, se cobra un monto por otros usos más avanzados de esta aplicación. El freemium obtiene ingresos a través de los usuarios que optan a utilizar los servicios avanzados que tienen el cierto costo. Los ejemplos de los sitios de internet que utilizan de los modelos más rentables vendrían siendo una, por ejemplo, que sería Doritos, que usó una competencia de diseño de anuncios para ciertos Super Bowls, la cual fue muy exitosa. La idea de LEGO KUSU, que es un sitio donde usuarios desarrollan ideas para que LEGO produzca sus ideas presentadas. Y otro, una de crowdfunding podría ser el PEVL, que es el reloj inteligente que arrasó en Kickstarter y de inmediato tuvo impacto a nivel mundial. Eso sí de todo, espero que les guste. Gracias.